Si tienes alguna placa base Intel de la serie 100 y 200, te contaré de que puedes usar hasta un i9 en tus viejas placas base, aunque Intel diga todo lo contrario. Este video está patrocinado por Letyshops. Del 15 al 21 de junio empezarán grandes descuentos en Aliexpress, por lo cual te quiero recomendar esta extensión. Recuerda que si vas a realizar cualquier compra, puedes hacerlo junto con la extensión de Letyshops. Así podrás tener hasta un cashback de hasta un 6% en cada compra que realices. Así de simple y fácil. Solo tendrás que registrarte e instalar la extensión de Letyshops. La extensión cuenta con varias opciones, como ver la reputación del vendedor, historial de precios que te ayudará a realizar una compra barata de entre tantas ofertas. Puedes tener un cashback en varias tiendas afiliadas a Letyshops. Luego de que el cashback se acredita a tu cuenta, podrás retirarlo a través de tu cuenta bancaria o por Paypal. Si tu país recibe envíos con normalidad, aprovecha los descuentos de Aliexpress que solo durarán 7 días. Sácale provecho a cada compra que hagas con la extensión de Letyshops. Así podrás armar tu PC sin gastar tanto dinero. Las pocas personas que me conocen a través de su monitor y por este medio que es YouTube, se habrán dado cuenta de que soy una persona al que le encantan las placas base por encima de otros componentes. Mis videos sobre las placas más raras de todos los tiempos y las placas chinas lo demuestran. Al igual que otros videos donde enfatizo el uso y la utilidad de los puertos de expansión, llamados PCI Express, Intel ha lanzado su nuevo socket para sus nuevos procesadores. Esto obligó a que muchas personas se enojaran por ello, y con justa razón. Muchos dicen de que Intel miente con la compatibilidad de sus procesadores y sus placas base, diciéndote que tienes que renovar tu placa para poder usar sus nuevos CPUs. Eso lo dejaré a tu criterio con el video que te mostraré a continuación. Estoy seguro de que casi nadie lo sabe, pero hace unos años atrás se demostró de que Intel mintió de cierta manera sobre la compatibilidad de sus procesadores nuevos en placas base algo viejas. Más o menos a comienzos del 2018 aparecieron varios hilos en distintos foros de hardware de PC. Los hilos fueron publicados por varias personas en diferentes foros, pero el foro de donde nació y se viralizó fue en WinRaid. Lograron hacer esto extrayendo y modificando el BIOS de una placa de la serie 300. Agarraron una línea de código del BIOS de dicha placa y lo agregaron al BIOS de un modelo Z170. Un usuario con el nick Lumi, un overclocker profesional, que gracias a este tutorial, logró modificar el BIOS de su placa AXROQ Z170, para así poder usar procesadores Intel de octava generación, cosa que según Intel, los procesadores de octava generación solo pueden ser usados en placas base de la serie 300. Gracias a este tutorial, Lumi fue uno de los primeros en ofrecer settings y opciones claras para tener bien configurado el BIOS para que sea 100% estable con procesadores de octava generación. Debido a esta noticia, muchos usuarios intentaron replicar esto en varios modelos de placas base de la serie 100 con éxito. Posteriormente hicieron lo mismo con placas de la serie 200. Solo bastó con agregar una línea donde contenía la lista de procesadores de octava generación, para que esas placas puedan usar dichos procesadores. Claro que es mucho más complejo que solo eso, pero si vieron mi video donde edito un BIOS para placas X79 chinas, entenderán un poco sobre la importancia de modificar algunas líneas o códigos dentro del BIOS. Esto significa un tremendo ahorro porque ya no tendrías que comprar otra placa base, simplemente te comprarías un procesador de octava generación, harías el mod y listo. Foros populares tanto en inglés y ruso se hicieron eco de esto, formándose en una comunidad con varios hilos contando su experiencia de cómo les fue en sus placas base. Curiosamente, en uno de esos foros que yo frecuentaba, vi una publicación sobre una rara placa base de marca china, pero no le di mucha importancia en aquella época, que equivocado estaba. Pasado un tiempo, cuando se lanzaron los procesadores de novena generación, adivinen qué pasó. Fueron compatibles. Ante esto, en aquel tiempo, Intel salió a declarar de que el motivo de esto era porque no aseguraban de que las placas de la serie 100 y 200 pueden entregar la energía necesaria para alimentar al procesador. Si bien es cierto de que los procesadores Coffee Lake son compatibles con chipset más antiguos, no se puede asegurar la vida útil de dichas placas base a largo plazo. En cierto modo, Intel nos trataba como si todos tuviésemos placas base muy básicas, donde es obvio que por su precio y las prestaciones que tienen, no le sacarán el máximo provecho a los procesadores tope de gama. Quiero decir, los que compramos una placa base tope de gama, algunos lo hacemos para estar preparados para la siguiente línea de procesadores que vayan a salir. La realidad es que existe una gran mayoría de usuarios que compran placas base de alta gama, o inclusive aquellas que son especiales para overclock extremo, porque sobre el papel, dichas placas pueden con varias generaciones de procesadores como ya se demostró con un simple BIOS mod. Con sus declaraciones algo ambiguas, Intel se lavó las manos y pues como las noticias no escaló mucho en los portales de noticia y ni siquiera con los youtubers más populares, Intel se salvó otra vez, pero Intel no olvidaría esto. Y efectivamente no lo olvidó, y para esta nueva generación de procesadores, ha sacado de la manga su socket LGA1200. A pesar de que existían pruebas de que se podía usar procesadores de octava y novena generación en placas base de la serie 100 y 200, Intel se aseguró de que esto no vuelva a ocurrir con sus procesadores de décima generación. En la imagen es difícil notar la diferencia, pero las llaves de montaje en el socket 1151 están arriba, mientras que en el socket 1200 están abajo. Los nuevos procesadores de Intel de décima generación siguen siendo la misma arquitectura refinada una y otra vez desde que salió Skylake allá por el año 2015. En lo personal no le veo sentido hacer un cambio de socket, encima es un cambio que parece ser menor, como ya pasó con los Xeons para el socket 775, donde con un simple mod en el procesador y a veces un BIOS mod, ya podías usar Xeons muy potentes. Puede que sea verdad de que Intel con la intención de protegernos haya decidido dar el salto a otro socket, para que los pocos curiosos como nosotros no intentemos conseguir algún BIOS mod para poder usar sus nuevos procesadores en nuestras placas bases antiguas y así evitar que se nos malogren, ya que tenemos que admitir de que los nuevos procesadores de décima generación sí son un poco más calientes y consumen algo más que los CPUs de anterior generación. Siendo esa la razón, entonces, yo sí me lo pensaría hasta dos veces antes de mandarme con un BIOS mod en mi vieja placa base. Pero también tenemos que admitir que aquellos que usaron el BIOS mod continúan usando sus viejas placas sin ningún tipo de problema, y no ha salido nadie a decir que sus placas base han muerto. ¿Coincidencias? ¿Suerte? Eso lo dejaré a tu propio criterio. El canal de Linus Tech subió un video sobre una placa base de marca china de la serie 300. Yo ya había visto placas base marca Honda, inclusive yo llegué a comprar uno de esos pero para procesadores AMD y rendía muy bien para el bajo precio que tenía. Así que eso no me llamaba la atención. Lo que sí me llamó la atención fue de que esta placa funcionaba con memorias DDR3, cosa que me voló la cabeza. Esta placa te permitía ejecutar procesadores de sexta, séptima, octava y con una actualización de BIOS podías usar procesadores de novena generación, todas con memorias RAM DDR3. En aquel tiempo pensé, ¿pero qué clase de brujería es esta? A pesar de ser una placa de la serie 300, que déjame decirte, se nota a leguas de que no está fabricado para aprovechar un procesador de alta gama como un i7-8700K. Muy aparte de eso, en el video, Linus muestra de que efectivamente es compatible con un procesador i7-7700K. Un procesador de séptima generación ejecutándose en una placa base de la serie 300. ¿Por qué no podíamos hacer lo mismo en placas base de marca de la misma serie? Me sentí aliviado de no haber gastado en la Navidad del 2018 el poco dinero que tenía comprando una PC completamente nueva de actual generación. Un comentario con muchos likes era de una persona llamado Kenny de Hong Kong, donde decía que esa placa base era una solución económica para ser usado con un procesador i3-8100K y memorias DDR3, que en China prácticamente las regalaban, a cambio de dinero obviamente. Incluso aseguró que hasta una placa base H110 de cualquier marca puede ejecutar un procesador 9900K modificando el BIOS. Claro que con las limitaciones que eso conlleva, una placa H110 puede que sea compatible con ese procesador, pero nunca lo podrás aprovechar al 100%. Pero, hey, ahí lo tienes por si lo necesitas, la opción está servida. En ese momento yo ya estaba que no me lo creía, cada párrafo de esa persona era información pura y valiosa para mí, ya que ese era mi sueño, tener una placa base muy económica que pueda soportar varias generaciones de procesadores Intel. Si con el paso del tiempo la placa base se malograse, no me importaría tanto, es un riesgo que yo mismo he decidido aceptar. ¿Por qué? Porque pagué un precio ridículo por una placa base muy básica, pero es compatible con tremendas bestias como lo son los i7 y los i9 de 3 generaciones. Encima tenía una actualización de BIOS para soportar CPUs de novena generación. Ah, y sin olvidar de que es compatible con memoria DDR3. Gracias a ese video empecé a interesarme por las placas chinas y el resto ya es historia. Pero regresemos al tema principal. Como les iba contando, no necesariamente necesitas una placa china para poder usar procesadores de octava generación. Puedes ir a la tienda y comprar cualquier placa base de la serie 100 y 200 de la marca que tú desees. En algunos casos bastará con flashear el BIOS MOD y colocar tu nuevo procesador para que la placa base lo reconozca sin problema alguno. En otros casos, aparte de flashear el BIOS MOD, necesitarás soldar un cable de un punto a otro para poder tener esa compatibilidad. Y en otro caso ya más extremo, aparte del BIOS MOD y el cable soldado, necesitarás capar unos puntos exactos de tu procesador. Algunos usaron un poco de pintura especial, otros lo rayaron con un lápiz cualquiera. Obviamente si te quieres mandar con un procesador más potente como un i7 o un i9, necesitarás una placa base de alta gama, que tenga unos buenos BRM y alguna refrigeración adicional. Estos son los modelos más recomendados y exitosos. Aquí nos damos cuenta de que algunos de estos modelos son placas especiales para overclock y todo lo que eso conlleva. Aunque existen modelos de placas que están un peldaño por debajo de estas que no presentaron problemas usando procesadores de octava y novena generación. Para ti que tienes una placa base algo más modesta, bien podrías ir por un i3 o un i5 con relativa facilidad. En páginas como eBay, venden varios modelos de placas con el mod instalado en la BIOS, pero los precios subieron mucho con el lanzamiento del Socket 1200. Antes podías comprarte una buena placa Z170 por menos de 100 dólares. Y hoy había cerrado un trato para comprar una hermosa placa base Z170 usada de la lista recomendada. Y aparte otra placa Gigabyte H110 muy básica en un popular foro de compra y venta de mi país, pero comenzó la cuarentena y perdí contacto con el vendedor. Me quedé con las ganas de complementar este video con un ejemplo palpable para que sean testigos de que elegir una buena placa base, sobre todo los modelos Z, pueden serte de gran ayuda en los años venideros. Siempre y cuando Intel y AMD no salgan con tonterías de incompatibilidades y tecnicismo sobre hardware. ¿Te imaginas poder usar un i9-9900K en una Gigabyte H110? Creo que está por demás advertirles de que si intentan hacer el BIOS Mod lo harán bajo su propia responsabilidad. En la descripción estarán los enlaces a varios foros en inglés donde podrás aprender a editar y crear tu propio BIOS Mod. Aparte de que ya existen BIOS Mod testeados y estables para los modelos más populares. Y eso sin contar de que ya existe un programa que agrega los códigos necesarios por ti. Más fácil, imposible. Si lo ves de esta forma, las series 100, 200 y 300 de Intel usan el mismo socket, la misma memoria RAM DDR4. La misma generación de PCI Express comparte muchas cosas y características como para no ponerse a pensar de por qué tenemos que cambiar de placa base para poder usar una nueva generación de procesadores. Es cierto de que serie tras serie implementan más características y novedades junto con su nuevo chipset. Como una memoria más rápida, una mejor entrega de energía, un overclock base estable y alto, etc, etc. Pero deberían dejarnos elegir si queremos esas novedades. Prácticamente nos están imponiendo qué es lo que supuestamente necesitamos, cuando en verdad nunca lo llegaremos a usar. Antaño, Intel solía cambiar el número de pines en el socket cuando el límite del soporte era tan claro, pero ni siquiera se molestaron en hacer eso esta vez en prácticamente 4 generaciones de procesadores. De cierta manera, las placas base de la serie 100 es compatible con prácticamente 4 generaciones. Eso es un gran logro. Si Intel lo hubiese pensado bien, nos tendría a todos aplaudiéndole y llenándole los bolsillos de dinero. Hubiese conseguido mucho más dinero de lo que posiblemente haya conseguido a lo largo de la década pasada. Y obvio que aquí también están metidos los intereses de las empresas que fabrican placas base. Eso les hablaré en otro video aparte, porque en serio, hay mucha información por desvelar. Imagina que de aquí a un tiempo, los modders se encuentren alguna manera de usar procesadores de décima generación en placas viejas. Eso sería una gran alegría y también sería el colmo. Pero todo puede pasar porque este es el mundo del PC, y se puede hacer cualquier cosa con un poquito de ingenio y curiosidad. Entiendo el por qué muchas personas están molestas por el cambio de socket. A mí me pasó lo mismo, mi segunda PC que armé con mi propio esfuerzo fue con esta placa base, una Z97, ideal para overclock. Cosa que así estaría preparado para la compra de nuevos procesadores que iban a salir. Lastimosamente nunca pudo ser, ya que con la salida de la serie 100, los procesadores de sexta generación solo usaban memorias DDR4. Y el socket ahora pasó a ser LGA 1151. Pero no me molesté ni me enojé, lo tomé con resignación. Y al día de hoy continúo usando el procesador 4790K, que sigue siendo una bestia para juegos de actual generación. Se me quedará corto en edición de video, eso es cierto. Pero para eso tengo la PC china con un Xeon de 6 núcleos y 12 hilos. Eso es todo por mi parte, gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. ¡Gracias!